Háblame de ti, cuéntame De tu vida, sabes tú mi bien Que yo estoy convencida De que tú no puedes, aunque intente olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mi Solo rincón Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extrañó También te extrañó No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Sé que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Siempre volverás Aunque ya no sientas Más amor por mi Más amor por mi Solo rincón Yo tampoco Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Y eso es peor Pero te extrañó También te extrañó También te extrañó No cabe duda Que es verdad Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Loca de duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Que el amor 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 Amor